Y yo ve, y yo ve Mi gente, y aquí estoy yo, firme Ay, nuevamente enamorado, nuevamente ilusionado Ya te pinto aquí en mi vida, cuantas veces te he soñado Y en mis sueños te he besado, que ya quiero que seas mía Y aquí estoy yo, enamorado de ti mi amor, con ganas de tener tu amor Te necesito aquí, aquí, y eres tú, la que yo le pedí a Jesús Tanto busqué de norte a sur, y hoy te tengo a mi lado Yo por ti me juego la vida, por tu amor me la enfrento al mundo Mucha y hasta que al fin me digas Me enamoraste, intensamente tú me emploiaste, y te metiste ahí, ahí Y aquí estoy yo, enamorado de ti mi amor, con ganas de tener tu amor Te necesito aquí, 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 mi amor Lina Polanía, sí, sí Y la mina de Rodríguez, ay, la chica de Gairo Ay, Jesús, cuídamela, cuídamela La pongo en tus manos, Valerí, hija mía Juan Carlos Corero y José Fernando Bautista Ay, 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 Ay Y así quiero, enmamó a las islas, y a Rubá y Merlano Si te digo que te amo, si te digo que es muy fuerte Es porque es realmente fuerte, no recuerdes el pasado Si fue bueno, si fue malo, yo soy tu mejor presente Y aquí estoy yo, enamorado de ti mi amor, con ganas de tener tu amor Te necesito aquí, aquí, y eres tú, la que yo le pedí a Jesús Tan como usted de norte a sur, que hoy te tengo a mi lado Ay, quiero amanecer en tus brazos, y enredarme con tu cabello Quiero darte amor sin medida, cuando me miras, me pongo rojo, tú me dominas Porque estás ahí, ahí Y aquí estoy yo, enamorado de ti mi amor, con ganas de tener tu amor Y aquí estoy yo, enamorado de ti mi amor, y hoy te tengo a mi lado Y aquí estoy yo, enamorado de ti mi amor, y hoy te tengo a mi lado Y aquí estoy yo, enamorado de ti mi amor, y hoy te tengo a mi lado Y aquí estoy yo, enamorado de ti mi amor, y hoy te tengo a mi lado